Desde que iniciaron las disciplinas deportivas en el municipio, ahora los niños y jóvenes tienen una oportunidad más para emplear su tiempo libre en espacios que les permiten el desarrollo de habilidades, en este caso el voleibol. El voleibol es un juego de cooperación-oposición, es un juego de conjunto. La población que tenemos nosotros son niños desde el 2015 en adelante con selecciones de mayores. El voleibol es un deporte que es algo difícil al principio, pero ya cuando se comienza a dominar la técnica, los gestos técnicos propios del deporte, es un juego muy divertido. Es un juego demasiado divertido porque es un juego de conjunto, donde cada uno tiene su estrategia, cada uno tiene su rol y se facilita como para que los muchachos vayan creando como su dinámica de posiciones de juego. Tonificación muscular completa, reducción de la grasa corporal, entre otros beneficios trae este deporte. Quienes lo practican se han dado cuenta de sus beneficios, aparte de que han descubierto en el proceso y entrenamiento diario su pasión por esta disciplina en particular. Nos ayuda como jóvenes a desarrollar nuestras piernas, habilidades. Más que todo nosotros jugamos mucho por, nos toca estar saltando repentinamente, nos toca estar respondiendo a ataques que nos hacen nuestros compañeros. Y más que todo el voleibol no es un deporte, es una forma de vida. Llevo, con este año voy a cumplir cuatro años. Fue de parte de mi papá. Como él venía a entrenar acá, entonces me dio un día acá. Entonces ya después de ahí vi como jugaban, me dio como más emoción para jugar. Y ya después de ahí comencé a jugar, me entretuve más. Me da mucha disciplina y mucho trabajo en equipo. Para hacer más desempeño, más ejercicio, disciplina, compañía, respeto. El desarrollo en el voleibol es bueno para el crecimiento de uno. El voleibol es un deporte que mueve mucha gente en nuestro municipio, que tiene mucho personal doliente y que hacemos la invitación para que se acerque a los procesos deportivos que están direccionados desde el Ente Deportivo Municipal. Ya está la información para que todos aquellos que aún no practican alguna actividad extracurricular se animen a involucrarse en esta disciplina deportiva que fortalece la capacidad de socializar, trabajar en equipo, obtener beneficios individuales tanto a nivel físico como mental.